Se oye cantar en el campo Una paloma guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena Música Se oye cantar en el campo Una paloma guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue De pronto se va volando De pronto se va volando Dejándome a mí una pena Música Música Y este es el ritmo Y sabor De los dislejos Música 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 Me despido Me despido Me dice en la guarumera Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Para el campo, para el campo La paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra Ya te vas para otra tierra Dejando mi pecho herido Música 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 Llame vos de esta tierra Y adiós Música Buscando hierroa de olvido Al dejarte Música Y a ver si con esta ausencia Pudieras Música Con relación de otro tiempo Olvidarte Música He vivido soportando un martirio Martirio, martirio Música Jamás debo demostrarme Cobarde Música Arrastrante esta cadena Tan fuerte Música Y hasta que mi triste vida Se acabe Música He vivido soportando un martirio Martirio Martirio, martirio Martirio, martirio Música Jamás debo demostrarme Cobarde Música Recordando aquel proverbio Que dice Música 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 Más vale tarde que nunca Y compadre Música Para los amigos de San Marcos Guerrero Música 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 Llame voy de esta tierra Y adiós Música Buscando hierba de olvido Al dejarte Música Y a ver si con esta ausencia pudiera Música Música He vivido soportando un martirio Martirio, martirio, martirio Música Música Jamás te puedo demostrarme cobarde Música Música Arrastrante esta cadena Música 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 Y hasta que mi triste vida se acabe Música He vivido soportando un martirio Martirio, 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 mas martirio Música Jamás debo demostrarme cobarde Música Música Arrastrante esta cadena tan fuerte Música Música Y hasta que mi triste vida se acabe Música 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 Muévete, muévete, muévete Música Me voy pasando mi vida No te preocupes por mi Deseé de morir chinita Será por quererte a ti Pero por si algo me pasa No será el gente que la ama Quiero morirme en mi casa Y acostadito en mi cama Querida me da El que se suicida Dejando lo de yo Que se me la vida Con seguridad De que aquí termina Dejando no es más Mucho de gallina Música Y el saludo Para Chilapa Y sus alrededores Me voy pasando mi vida Pero no es pa' suicidarme Y aquí me tome el retrato Y aquí me tome el retrato Antes de esto de votarme ¿Acaso por qué razón He de querer condenarme Más bien junto de cabón Y aquí la voy a bañarme La risa me da De que se suicida Dejando lo de yo Que se me la vida Con seguridad De que aquí termina De gallo no es más Mucho de gallina Música 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 ¡Gracias!